La pluma, con criterio. Muchas de las tecnologías que soportan nuestro actual modo de vida descansan en el manejo eficiente de la información que se realiza mediante los distintos dispositivos electrónicos, mismos que están constituidos de un número cada vez más grande de microcircuitos electrónicos, también conocidos como chips. Estos microchips están hechos a partir de estructuras de distintos semiconductores fabricados con el mayor cuidado, pues su desempeño se basa en la adecuada sustitución de algunos de los átomos del material de base con otros de metales o tierras raras conocidos como impurezas, cuya densidad debe ser precisamente establecida para lograr un funcionamiento óptimo en el dispositivo de destino. A pesar de los exigentes sistemas de gestión de la calidad que imperan en el proceso de manufactura de los microchips, el calor disipado por los dispositivos electrónicos degrada continuamente a los semiconductores, causando su eventual e irremediable deterioro y con ello la pérdida de la confiabilidad en su operación. Dado que muchos de estos dispositivos se encuentran en aparatos tan sensibles como pueden serlo los sistemas de navegación de las aeronaves o los equipos de diagnóstico médico, es importante contar con sistemas que ayuden a verificar que el estado de los microchips sea el adecuado. Pero, adicionalmente, la industria mundial de los semiconductores ha comenzado a enfrentar la piratería. Cada vez se encuentran más microchips que no cumplen con los criterios de calidad para su fabricación y, por lo tanto, su funcionamiento tampoco es confiable. Por ello es que un equipo de investigadores de la Universidad Estadounidense de Purdue, liderado por Alexander Kildyshev, ha desarrollado el método denominado Raptor por Residual Attention Based Processing of Tampering Response, mediante el que se introducen nanopartículas de oro en los semiconductores para generar una huella de difracción que permite identificar a cada microchip fabricado con dicho material y distinguirlo de otros similares pero falsos. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Eric Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctor eric rosas.